Santiago era por nacimiento, sus padres la educaron para ser una mujer de valores, inteligente, de extrema sensibilidad y sin ningún recelo de traspasar barreras. De una criolla sin pelumbra y de esas crisis que solo ya es termina, de la maníbuo y las montañas más se alumbra, de la maníbuo y las montañas más alumbra. Revolucionaria por decisión propia y porque entendió a tiempo el reto que imponía una época y las necesidades de un país. Asumió posiciones, participó activamente, colaboró con Fran País y en cada paso afianzaba esa convicción que la llevó en 1958 a integrarse al ejército rebelde. De la mano de la lucha más intensa llegó también el amor, ese que de manera genuina se construye alrededor de los mismos sueños. Con el triunfo revolucionario comenzó otra batalla, la de integrar a las mujeres, a esas que durante siglos habían sido víctimas, sombras de sus familias, explotadas. Creó una organización capaz de amar, de enseñar. También puso su mano protectora sobre los niños y jóvenes. Vilma Lucía fue el nombre que le dieron sus padres. Débora, el seudónimo de guerra que la acompañó en la lucha. Madre, el calificativo que le otorga hoy todo el pueblo cubano. Desde Villaclara, Iris Elis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.